La terrible noche de Maradona, de fiesta en un boliche Vienda Damas gratis Diego Maradona disfruta de sus vacaciones en el país antes de viajar a Bielorrusia donde ejercerá la función de presidente del club Dinamo Brest Todos los ojos están puestos sobre el famoso jugador, incluso hace unos días fue furor por supuestamente pedirle casamiento a Rocío Oliva Cosa que después desmintió Lejos de enojarse, ella estuvo disfrutando con él este sábado El 10 estuvo en el recital de Damas gratis, en un boliche de San Miguel Desde un lugar privilegiado disfrutó del show y, desde ahí, fue ovacionado por el público cuando notaron su presencia El pueblo te quiere, Diego, le dijo Pablo Lescano en varias ocasiones y, al finalizar el concierto, le regaló su remera Tengo mi foto con el Diego Estoy tan feliz como en el 86, publicó el cantante en su cuenta de Twitter ¡Aquí estáない! Facial ¡Gracias!